En esta tarde, para dar continuidad con el cronograma de operativos Hecho por el Comandante del Comando Conjunto Norte, General de Brigada Ramón Enrique Jiménez Peña Ordenado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díamorfa En las 14 provincias que componen la región norte del país Cumpliendo así con el decreto número 504-20 Emitido por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona Estos operativos son realizados semana tras semana En todas y cada una de las 14 provincias del Cibao En apoyo absoluto a la Policía Nacional Como lo especifica el Plan de Contingencia de Seguridad Interna y Ciudadana Del Ministerio de Defensa Siempre apegado a los respetos A los derechos humanos de los ciudadanos Pero sí Con nuestra Constitución Y la Ley de la República Que son nuestro estandarte Para que nadie, absolutamente nadie Ose en violentarla Queremos felicitar a nuestros soldados Y a los Policía Nacional Que en una situación de esta En la que no ha tocado vivir De pandemia Son los que han tenido que llevar El lado más pesado de la carga Esto sin dejar de reconocer El grandioso trabajo Que han realizado Los médicos, enfermeras Y todo el personal de salud De nuestros hospitales y clínicas del país Reiteramos El agradecimiento Que sentimos Hacia las autoridades De la provincia Monseñor Nohuel Por el apoyo brindado Para nosotros poder Realizar este tipo de actividades En esta provincia Pues Estas actividades Ya las hemos venido realizando En Santiago En San Francisco de Macorís Y hoy le tocó A Monseñor Nohuel Reiteramos la gracia Otra vez Y Que Dios Nos bendiga a todos ¿Qué consiste en los operativos, coronel? Estos operativos Van en apoyo absoluto A la Policía Nacional Y lo que queremos Contrarrestar Después que entra en vigencia El toque de queda Para que todos los ciudadanos Ya Dejen de estar andando en la calle Sin ninguna medida de protección Y de seguridad Coronel Yo no de tanto No sé si yo me tengo 29 Esto Usted ha manifestado Que estos operativos Se han hecho en San Francisco En Santiago Y otra provincia más Que no recuerdo ¿Cuál mecanismo Está usando el Ejército O la Policía Nacional En sí Para demostrar Que estos operativos Han sido efectivos Y qué beneficios Han dejado a la población? Bueno Las sociedades Es que la han demandado Los pueblos Cuando ya se han dado cuenta De que en San Francisco De Macorís Se ha hecho este tipo De actividades De operaciones Otros pueblos También demandan Los mismos tipos De operaciones Porque esto Disuade De cierto modo A la ciudadanía Que a veces Está muy expuesta Y contaminando En muchas ocasiones La pregunta es Más básicamente ¿Es saber Si han encontrado armas? Si han expresado Personas buscadas Por la policía ¿Cuál es el resultado Que ha robado Nosotros En este tipo De operativos Se han chequeado Motorcicletas Vehículos Y todos los ilícitos Que riñen Con la ley Son traídos Aquí a la policía Conjuntamente Los Detacamentos Los departamentos Correspondientes Con los fiscales Son los que Después Tienen La acción final Hacia esos ilícitos Que son encontrados En todos los operativos Coronel Gómez Hay mucha preocupación Con los derechos humanos Con la constitución Con los derechos constitucionales De los ciudadanos ¿Usted instruye Su personal Al respecto? Sí Estamos aquí Ya desde las 5 de la tarde Y hemos estado Arengando la tropa Diciéndole Que no tenemos Que violentar Los derechos humanos Pero como ustedes sabrán Somos dominicanos Y de cierto modo Hay provocaciones Y nosotros evitamos Esas provocaciones A tratar de someterlo A la obediencia Una pregunta ¿En qué hora Queda hacer el operativo Y cuántos días Durará Aquí en la provincia Monseñor Nueva O solamente por hoy? Este operativo Comienza a partir De la hora De toque de queda Y estaremos en la calle Hasta que el tiempo La situación Lo amerite Hasta que la situación Lo amerite Hoy aquí En la provincia Monseñor Nueva Y el próximo Fin de semana Abarcaremos Otra provincia Gracias Gracias Un placer Entonces Muy buenos días Escúlseme Muy buenas noches A nuestra señora Gobernadora De esta provincia Al señor Procurador Fiscal De la provincia Licenciado Joel López También A nuestro Diputado Roberto Ortiz Roberto No Alberto No Alberto Los caballeros Oficiales Superiores De la Fuerza Armada Y de la Policía Nacional Y amigos De la transparencia Muchísimas gracias Por estar aquí Sí Hoy nos encontramos Yo soy el coronel Ferreira El oficial inspector De la dirección Regional De Sibao Sur Con asiento Aquí De esta provincia En representación De nuestro señor Director regional Claudio José Poché Valdés Les damos las gracias Exclusivamente A nuestros hermanos Por excelencia Que son El ejército De la República Dominicana Quienes Históricamente Han contribuido Cuando la situación Lo amerita O lo ha meritado Dándonos Un espaldarazo Para la realización De nuestro servicio En materia De seguridad Ciudadana De verdad Que agradecemos Sobremanera Ese gesto De parte De nuestros hermanos Del ejército De la República Dominicana Y en este caso Nuestro Nuestro subcomandante Gómez Que vino a traerle Un personal Para trabajar De manera Integral Con nosotros Los policías Nosotros En este caso Ustedes saben Que hemos trabajado Desde el primer momento De la disposición Presidencial Con relación Al COVID Y que bueno A buena hora Nos dan este espaldarazo Aprovecho la ocasión Para decirle Al personal Policial Y militar Que vamos a estar En la calle Que ya tenemos Las instrucciones Precisas De nuestro Por parte De los superiores De que Vamos a actuar Siempre Con energía Pero siempre Amparados Bajo el marco legal No lo vamos a exceder En ningún momento Pero si Vamos a dar Un fiel cumplimiento A lo ordenado Por nuestros superiores Con relación Al tema Les soltamos Aprovechamos la ocasión También para Llamar a la ciudadanía Que nos ayuden A ayudarlo Que vamos Realmente A respetar Esa disposición Presidencial Ese llamamiento Tan humano Por parte De las autoridades Así que Muchísimas gracias A todos Gobernadora Si quiere decir algo Al respecto Al operativo Tenemos A la gobernadora Quiero darle las gracias A los superiores Que han tomado La iniciativa De venir a esta provincia En ayuda De nuestros agentes Decirle Que le estamos Muy agradecidos Y que Operativos Como este Nosotros necesitamos Que se realicen Cada mes Para que nuestros Miembros Actúen de una Forma correcta Y así Los miembros Comportándose De una manera Correcta También la ciudadanía Va a responder Con esto Así es Que le agradecemos Muchísimo Esperamos Que toda la semana O mes Cada mes Estén por aquí Ofreciéndonos Su ayuda Y con relación Al COVID También Las personas No ofrecen El distanciamiento Que merece Esta pandemia Que nos Azota Y nos ha Arrebatado Muchísimas vidas Aquí en Bonao Ese operativo Nosotros esperamos Que sea efectivo Y que los ciudadanos Respondan Porque lo estábamos Necesitando Es lo que Bonao quería Así es Que si Bonao Quería Que los agentes Actuaran De manera correcta Nosotros les pedimos A los ciudadanos Que se comporten Como tal Porque nosotros Estamos aplaudiendo La medida Que todos pedían En las redes sociales En los noticieros Y atendiendo A este llamado Nuestro superior Ha enviado A sus agentes A educarnos A nosotros Así que esperamos Un comportamiento Muy excelente De ambas partes Muchísimas gracias Saludos Buenas noches Este es un operativo Señora gobernadora Al personal De la policía nacional Al personal del ejército Al diputado Norberto Ortiz Que nos acompaña hoy A los miembros De la prensa Al personal Policial Y militar Que van a realizar El operativo En el día de hoy Nosotros En nombre Del ministerio público Hoy estamos aquí Dándole una continuidad Al trabajo Que cada día Se hace En esta provincia Cada día Hacemos un operativo Este operativo Será más amplio Pues contamos Con el personal Del ejército Que se interesó Por venir a apoyar Como lo ha dicho Su coronel Al trabajo Que realiza La policía nacional Este es un operativo Conjunto De los policías De los militares De los miembros Del ejército Del personal Del IGC Que estará acompañado Por el ministerio público Es decir Hoy La provincia Tendrá un operativo Conjunto Donde Vamos a hacer cumplir Las disposiciones Del decreto Que ordena Un toque de queda Este es un operativo Que se hará Respetando Estrictamente Los derechos De los ciudadanos Pero como ha dicho El personal militar Haciendo cumplir Con la disposición De la ley Y de los decretos Y del decreto Que dispuso El toque de queda Estaremos realizando Un operativo Que en adición A eso Se estarán Realizando Algunas labores De investigación Y estaremos Buscando Otros tipos Penales En el día de hoy Titular ¿Cuál es la situación De los apresados Por violentar El toque de queda Usted como Como representante Del ministerio público Del distrito judicial De la provincia Lo que indica El decreto Es que nadie Excepto las excepciones Que ha establecido El propio decreto No pueden circular O sea Estamos Soliciendo un estado Lo que son apresados Lo que son apresados Por violentarlo Serán dirigidos aquí Al cuartel general Y ya mañana El ministerio público Dispone La sanción Que tendrá que cumplir ¿Cuáles serían Esas sanciones? Pueden ser Desde el trabajo comunitario Hasta la imposición De una multa Si no tiene alguna pregunta Muchas gracias Agradecer la presencia de usted Gracias No Alberto Nuestro diputado Bien Yo quisiera saludar Esta iniciativa De labor conjunta Del ejército nacional Con la policía Nacional Y esperamos Que los resultados Se vean en beneficio De mitigar Los números De los resultados Del COVID-19 Que están afectando bastante Quisiéramos que los resultados Seguen en beneficio De ellos Los felicitamos Y también Les reiteramos El apoyo Que merecen Las autoridades Que queremos felicitar Porque están haciendo Una labor Los encontramos En la calle Estamos observando Mirando Supervisando Y quisiéramos Que el trabajo Que están haciendo Decentes sobre todo Porque nos encontramos Con algunos en la calle Que se siga Haciendo Respeto A las personas Claro Estaba sometiéndolo A la obediencia De la manera más Congresa Así que Felicidades Y sigan Haciendo ese trabajo En la calle Claro que sí Porque nosotros Nos trasladamos Desde Santo Domingo A cualquier hora Estamos trabajando A las 11 y 15 de la noche Nos encontramos Con una patrulla Porque el día No nos da En Santo Domingo Que se labore aquí también Así que Nos van a encontrar Muchas veces Perfecto Bueno pues A partir de este momento Lo que nosotros Vamos a proceder Con el comandante A la unidad También interesan Nos vamos a ver A la unidad 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 Soria Hermano Todo bien